Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega de Análisis Cine Actualidad, donde os vamos a contar las últimas noticias que han salido esta semana sobre el mundo del cine. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a contaros las últimas noticias que han salido esta semana sobre el mundo del cine. Ha salido el primer tráiler de Underworld Brew Wars, en esta ocasión se trata de la quinta entrega de la saga de Vampiros y Hombres Lobo, protagonizada por Kate Bakinsall. Un tráiler muy bueno que hemos analizado en el canal, así que si queréis podéis echarle ahí un vistazo. También ha salido el nuevo tráiler de La Reina de España, después de un teaser muy cortito, hemos visto el primer tráiler de esta secuela de La Niña de Tus Ojos, 18 años después del estreno de la primera entrega. También lo hemos analizado en el mismo vídeo, lo tenéis en el canal, pero bueno, vemos exactamente qué tal le va. Y finalmente mañana hay un evento en España, en Callao City Lights, que supongo que habrá también algunos en el otro mundo. Un evento especial de 50 sombras más oscuras, por lo que lo más probable que esta semana no solamente veamos las primeras imágenes, sino que veamos el primer tráiler de una de las secuelas más esperadas del año que viene. Eso espero. Y hasta aquí las noticias que han salido esta semana sobre el mundo del cine. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos.